Se va a liar en comentarios. Yo lo voy avisando. Notas a los jugadores del Real Madrid, a Carlo Ancelotti y a De Burgos Benguechea después del Getafe 0, Real Madrid 2. ¡Alego! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Voy a bajar un poquito el micro. Ya sabéis que desde hace un par de partidos en el vídeo de notas en esta sección se juzga también el trabajo del colegiado porque así me lo pedisteis algunos en el Preguntas y Respuestas de hace varias semanas y hoy yo ya voy avisando. Aquí se va a liar, se va a liar gorda en comentarios porque lo que ha perpetrado De Burgos Benguechea en un partido que el Real Madrid ha ganado, por cierto, es de juzgado de guardia. Pero vamos a ir poquito a poquito, jugador a jugador, hasta llegar al señor de Burgos Benguechea porque hay mucho que comentar y hay mucho que debatir porque hay algunas notas que van a levantar un poquito de ampollas. O no, a lo mejor hoy estáis todos de acuerdo, vente todos a ver. André Lunin, un 7. Me ha gustado mucho el partido de Lunin. La verdad, me ha transmitido mucha seguridad, que casi es lo más importante para un portero. Ha tenido dos muy buenas paradas. Una a Greenwood y la otra, pues ya no recuerdo si ha sido a Borja Mayoral o a La Tasa. Y luego en los centros laterales del Getafe ha estado muy bien, muy bien. Ha salido con mucha seguridad, con mucha personalidad, atrapando el balón, dejando pocas ocasiones. Bueno, creo que en una sola ocasión ha dejado el balón. No muerto, sino para una segunda jugada del Getafe. Creo que Lunin ha estado a un gran nivel. Entonces, repito, el notable para mí es merecido y me da que el debate se está acabando en la portería. Lunin será titular en el derbi contra el Atlético de Madrid. Lucas Vázquez, un 8. Partidazo de Lucas. Partidazo de Lucas. Muy bien en defensa, apenas ha sufrido. Muy bien con el balón en los pies, que es algo que yo siempre le critico. El tema de que quizá con balón en los pies no genere ciertas ventajas al Real Madrid o no aporte o no sume, bueno, pues hoy ha sumado, ha aportado, ha generado ciertas ventajas y ha puesto un centro maravilloso en el primer gol del Real Madrid. Así que, a mi modo de ver, el 8 es más que justo para Lucas Vázquez. Antonio Rudiger, un 6. Se ha retirado lesionado en el descanso. Carlo Ancelotti ha dicho en sala de prensa que es un golpe. No reviste gravedad, pero vamos a ver si llega al derbi o no. No lo descarta Carlo Ancelotti. A día de hoy, a día de hoy, claro, el problema es que quedan 72 horas. Es duda para ese partido. Pero bueno, antes de esa lesión, otro buen partido de Rudiger. No estaba siendo demasiado exigido en esa primera mitad y las pocas veces que le ha tocado ir a banda, hacer alguna cobertura o tal, ha estado bastante bien. No le puedo poner más nota porque la exigencia ha sido mínima, pero creo que el 6 está bien tirado en ese sentido. Nacho, un 6. Algo parecido a lo de Rudiger. La verdad, poca exigencia para Nacho. Hoy no ha cometido errores como en otros partidos, lo cual se agradece y va a venir bien a él para coger confianza de cara al Atlético de Madrid, al Girona y al Leipzig, que son los tres próximos partidos del Real Madrid. Por cierto, los dos próximos encuentros del Real Madrid van a ser domingo y sábado. Es decir, que no va a haber partido entre semana, va a venir bien para recuperar a ciertos jugadores físicamente. Y lo he dicho, ha sido un buen partido de Nacho que me parece una gran noticia porque venía a hacer encuentros bastante pobres. El capitán del Real Madrid. Fernand Mendy, otro 6. Partido bien, sin más, ¿no? De Fernand Mendy, sin problemas en defensa, sin errores, en salida de balón, que es quizás su talón de Aquiles en muchas ocasiones. Ha aportado cositas en ataque, pero tampoco algo extraordinario. Así que para mí, yo creo que el 6 en ese sentido está bien tirado. Creo que Fernand Mendy ha completado un buen encuentro, sin ser nada extravagante. Yo creo que la nota está bien así. Chouameni, un 8. Ha cometido un error en salida cuando ya era central en la segunda parte que casi le cuesta un gol al Real Madrid, pero quitando ese momento, el resto es un recital de Chouameni. Y de hecho, no os voy a mentir, no le pongo el sobresaliente porque comete ese error que está a punto de costarle un gol al Real Madrid y en esas cosas no puedes fallar porque hoy te ha tocado el Getafe. Pero este error lo tienes ante un Griezmann de la vida o ante el Leipzig en Champions y te vacunan, seguro. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas. Pero por lo demás, Chouameni le ha hecho un partidazo. Para mí en la primera parte estaba siendo el mejor del equipo. Lo ha hecho todo bien en esa primera parte. Chouameni todo bien, con balón, sin balón, abarcando, en intercepciones, recuperando, tal. O sea, muy bien. Y luego ya en la segunda parte que ha entrado, o sea, se ha lesionado a Rudiger y le ha tocado ocupar a él el puesto de central, pues ha funcionado a las mil maravillas. Creo que apenas ha podido inquietar el Getafe en más de un par de ocasiones. Ha estado muy bien, muy seguro en todo momento, sin perder la posición. Es bueno que se vaya adaptando al puesto de central porque ya estamos viendo que el Madrid no ha fichado a nadie con el mercado ya finiquitado y le va a tocar lidiar algunas veces con esa posición. Pero lo he dicho, a mí el partido de Chouameni me ha gustado muchísimo y de ahí que le ponga el 8. Luka Modric, un 7. Tenía muchas dudas yo con la alineación o con la titularidad de Luka Modric, mejor dicho, pero está bastante bien. Le sobra clase, tiene más clase que un instituto Luka Modric. Físicamente, además, creo que el partido se ha adaptado bien a él porque el Getafe no ha conseguido imponerse en ningún momento y luego el hecho de que el Real Madrid lo tuviera sentenciado, se puede decir, prontito, pues también ha ayudado a que Luka Modric estuviera a gusto en el terreno de juego. Ha jugado bastante bien, no ha perdido balones, se ha sentido bastante cómodo en casi todas las franjas, en casi todas las zonas del terreno de juego y hay modo de ver, en este sentido, el 7 está bien tirado porque cuando Luka Modric disfruta en un terreno de juego, pues hombre, todos también nos lo pasamos bastante mejor dado que, como he dicho antes, le sobra clase. Fede Valverde, un 7. Otro notable para el chico este que no mete goles, como dice el diario As, para el chico este que tiene la pólvora mojada, como dice el diario As, pero que qué bien juega últimamente al fútbol. La temporada de Valverde es fantástica, hoy ha estado un poquito tirado hacia banda derecha para dejar la zona central más a Modric y Chouameni y luego a Modric y Camaminga, pero las veces que se metía al centro a sumar, a generar más músculo, a ayudar a Luka Modric y demás, también ha sido todo súper ventajoso para el Real Madrid. Con y sin balón es un futbolista capital en este equipo y fíjate que hasta me estoy arrepintiendo de no haberle subido un poquito más la nota hasta el 8, pero me creo que con el 7 está bien tirado porque hoy no ha hecho falta la mejor versión de Fedor Valverde para dominar en ese centro del campo. Jude Bellingham, un 6. Primera parte, algo gris, la verdad, no ha entrado mucho en juego, tampoco le ha necesitado el Real Madrid, en la segunda parte sí que ha entrado más, ha dejado, pues eso, lo que he comentado en la crónica, destellos de la gran clase que tiene, algún relato de los que tú pagas la entrada solo por ver jugaditas así, ha estado cerca del gol en una jugada en la que ha sentado a un jugador del Getafe y luego con la zurda se ha encontrado con otro futbolista azulón que ha desviado el tiro y ha impedido ese gol, ha sido un buen partido de Bellingham, alejado de la brillantez de otras ocasiones, pero que mantiene la línea de que es un jugador que nunca desentona y que siempre aporta cositas. Vinicius Jr., un 6, le iba a poner un 5, la verdad, pero la asistencia a José López en 0-2, muy buena por cierto, al final es una jugada de valor gol y eso te sube, te sube la nota. Digo que le iba a poner un 5 porque en la primera parte apenas ha aparecido y en la segunda ha fallado dos ocasiones muy claras que esa es Vinicius, una por lo menos la tiene que mandar a guardar y la que tiene que mandar a guardar es la que José Luz se la deja para entrar con todo, o sea, solo con empujarla ya entraba el valor, no hacía falta ni hacer lo que ha hecho Vinicius, entonces, ese tipo de cosas las tenía que corregir porque, al igual que antes con Chouameni, pero en el área contraria, si tú vayas a este tipo de ocasiones tan, tan, tan sencillas, te van a vacunar, te van a acabar vacunando, entonces, bueno, hoy Vinicius no ha necesitado dar u ofrecer su mejor versión y aún así ha tenido dos ocasiones muy claras y ha dado una gran asistencia a José Luz, ¿por qué? porque Vinicius es esa clase de jugador que ya sin estar bien o sin hacer un buen partido como tal sigue siendo decisivo. José Luz, un 9 y al Quich venderá a los de siempre ¿y por qué le pones un 10? Pues no lo sé. Mira, no le pongo un 10 porque la jugada en la que se la da a Vinicius se la tiene que comer y se acabó. Me parece un gesto de mucha generosidad de José Luz y habla muy bien de él como persona, como compañero, en plan mira, yo ya he marcado dos voy a buscar a Vinicius que marque el suyo pero esa se la tenía que haber fumado José Luz. Coges, rematas, si va dentro hat-trick, si no va dentro vamos a dar suerte nadie te va a decir absolutamente nada porque has hecho un gran partido y por eso a lo mejor esa falta de egoísmo en un delantero que son los más egoístas del mundo pues para mí le impide esa matrícula que es el 10. Por lo demás es que José Luz está haciendo una temporada muy por encima de lo que podíamos esperar. El gol de cabeza es un clinic en todo en cómo se busca el espacio en cómo mide los tiempos del salto en cómo lo remata luego el segundo gol es un regate con el control o sea, el control ya lo utiliza para regatar a su rival definición perfecta con la zurda ha tocado poquitos balones en zonas ventajosas para tal y en todas ha llevado al Real Madrid a buen puerto el partido sobresaliente de José Luz que está dando muchísimo más repito de lo que esperábamos esta temporada y nos vamos ya al banquillo los dos únicos jugadores algo que yo esté ahora equivocado que han podido jugar más de 15 minutos son Camavinga y Rodrigo los dos son 6 a lo mejor un poquito más de nota Rodrigo porque ha estado bastante más presente ha tenido ocasiones creo que ha jugado bien ha dejado un control maravilloso en un balón que venía llovido y lo ha dejado muerto ahí sobre el terreno de juego me ha maravillado ese control pero bueno quiero decir en un partido totalmente controlado ninguno ha desetonado tampoco han cometido errores creo que el 6 en ese sentido está bien tirado Carlo Ancelotti un 8 alineación sorprendente pero bien tirada es decir yo lo que más me me generaba duda sea Lucas Vázquez y Modric bueno pues Lucas ha dejado una asistencia Modric ha jugado un buen partido lo de José Luz sí que me parecía que estaba bien tirado porque el Getafe es un equipo que sufre más si le pones una referencia y hoy José Luz vamos ha llevado por la calle de la amargura al Getafe o sea que el planteamiento es perfecto de Carlo Ancelotti luego en el tema de los cambios ha estado bien tirado el Real Madrid ha jugado muy bien al fútbol hoy muy muy bien al fútbol y eso como siempre digo va en el debe del entrenador así que un 8 yo creo que repito merecido y y para adelante creo que poco más que hablar con Carlo Ancelotti y ya por último de Burgos Benguechea y el VAR un 0 de verdad de verdad me parece indecente o sea os dejo aquí la estadística para que la veáis la estadística de las faltas cometidas por parte del Getafe de las faltas cometidas por parte del Real Madrid de como tal 16 faltas el Getafe 5 el Real Madrid 2 amarillas al Real Madrid una amarilla del Getafe a esto nos estamos enfrentando toda la puñetera temporada toda la puñetera temporada es decir barra libre para los rivales para que peguen al Real Madrid que ya si eso las amarillas se las saco al Real Madrid eso por un lado que ya te tiene que bajar la nota porque a nivel disciplinario que es el tema de las tarjetas es horrorosa la anomalía estadística luego hay una entrada de roja casi naranja tiene que entrar el VAR si os acordáis la primera mitad una entrada con los tacos por delante creo que fue de Diene aquí no entra ni Dios de Burgos Bengochea que está delante de la jugada no la ve el VAR no entra y luego ya la del penalti el penalti de Brahim aunque vaya 0-8 el partido o el penalti sobre Brahim como queráis verlo aunque el partido vaya 0-8 tú lo tienes que pitar porque de Burgos Bengochea es profesional hasta que acabe el partido no hasta que esté sentenciado que es que este tipo de cosas también te las ha contado la prensa y te están mintiendo es decir es como cuando te dicen no, no saca amarilla porque es la primera acción del partido me da igual si es una falta de amarilla tú tienes que sacar amarilla por ejemplo hoy Damián Suárez a los 25 segundos porque lo he mirado en el cronómetro a los 25 segundos del encuentro manotazo a Vinicius en la cara que aquí pedían roja a Rodrigo por una acción similar contra el portero de Las Palmas el otro día ni amarilla el árbitro por una cuestión de reglamento tiene que mantener el nivel disciplinario y ciertas y ciertas herramientas en el terreno del juego da igual en el minuto 1 que en el minuto 95 da igual con 0-0 que con 0-8 es decir si a los 25 segundos Damián Suárez hace una entrada amarilla tiene que ser amarilla y si en el minuto 90 Abraham le hacen el penalti más claro de la temporada por mucho que el partido esté 0-2 tú lo tienes que pitar y más estando delante de Burgos Bengochea está delante es imposible que no lo vea es un penalti caradísimo y luego el VAR no sé lo mismo el VAR ya había apagado el monitor y ya se habían ido a su casa o sea es un 0-0 de manual es un arbitraje nefasto que por suerte al Ramarino le ha costado puntos pero es que algún día nos va a costar puntos volvemos a lo que he dicho muchas veces el Real Madrid va a ganar esta liga si nos dejan hoy de Burgos Bengochea ha hecho todo lo posible para que el Real Madrid no puntuase o no ganase mejor dicho en Getafe una roja perdonada al Getafe el carrusel de amarillas perdonada perdonado al Getafe el tema disciplinario ha sido horroroso y un penalti clarísimo no pitado sobre Brahim Víaz un 0-0 de manual gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente